¿Quién se murió cuando te vio? Mirá esa sonrisa siempre. Yo me morí con él también. ¿Cómo se conocieron? Él es bello. Pues mira, estábamos de gira en España con un bailarín conocido español. Él iba de artista invitado. Yo era del cuerpo de baile. ¿Artista invitado quién? Hernán. Hernán, Hernán. Hernán fue artista invitado. Y nada, desde el primer día que coincidimos en los ensayos... Para, apenas lo viste, ya como hubo un flechazo. Sí. ¿Y quién avanzó? ¿Quién dijo algo? Yo. Bien, yo también. ¿Cómo fue? ¿Vos no sabías que él era mega famoso acá? Pero para nada, pero Pampito, si yo a la semana fue cuando él me dijo, porque yo allí estaba haciendo un programa, estaba como bailarín en un programa. Claro. Entonces, pues la gente te conoce por la calle y me pararon para hacerse una foto conmigo. Y entonces me dijo, oye, ¿tú qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y entonces ya le dije, no, trabajo como bailarín en un programa. Ah, yo también trabajo como bailarín en un programa. Y por la noche, tomando algo, él me puso vídeo de lo que estaba haciendo y yo decía, pero ¿tú quién eres? Por favor. Y ya empecé esa noche a googlear Hernán. ¿Y viste lo que baila? Lo viste bailar, te moriste. No, me morí. Además de bello. Totalmente. Claro, porque ¿qué fue la primera palabra que le dijiste para engancharlo? Yo le dije, ¿qué sonrisa más bonita tienes? Eso fue lo que... Ese fue tu chamuyo, diríamos. ¡Ay, me encantó! Totalmente. ¿Y él qué contestó? Yo he escuchado esa palabra. ¿Qué contestó de él? No, y él simplemente me agarró aquí y a los 20 minutos tenía un WhatsApp de él que me decía, ¿te apetece tomarte un vino? ¡Guau! ¿Y a dónde fueron? Pues fuimos cerca de donde estábamos porque residíamos juntos toda la compañía, estábamos toda la compañía conviviendo y en un barecito cerca de donde estábamos, esa noche pues ya empezamos a hablar y entablar confianzas. Una guindilla, que una guindilla. Ahí fue, si querés no me lo contesté porque remetía yo, pero ahí fue el primer beso en ese primer encuentro del vino. ¿Un beso ahí? A las pocas horas. ¡Ay, cómo me gusta esta historia! Mirá, si los veas juntos. Están en Disney. En Disney, ahí estamos en Almuñécar, que es donde tenemos la casa. Ustedes tienen una casa, contame. Sí. ¿En dónde? En la costa, en la costa de Granada. Está pegando a Málaga, entre Málaga y Granada. ¿Qué feo lugar? Y ahí tenemos la casa, que era un sitio que nos gustaba mucho y decidimos pues también tener una cosa en común. ¿Y eso cuando escuché? Digo, porque tener una propiedad media, eso habla de una confianza y de algo que va para largo. Ya hay un compromiso. Claro. Es una relación tal como... Porque la casa la compraron a media. A media, sí. ¿Hace cuánto que están? Estamos hace ya tres años y medio prácticamente. ¿Piensan en casarse? Nunca lo hemos hablado, pero yo es que me siento como que estoy casado con él. Le brillan los ojos cuando habla de él. Qué lindo es el amor. Vamos, a ver, le brillan los ojos. Pero de verdad no es joda comprar una casa a medias con alguien. ¿Es cierto que le brillan los ojos? Si haces un plano. Pero, ¿sabes, también? Para mí era necesario porque igual que Erdán ha tenido relaciones anteriores, yo he tenido también relaciones anteriores, a mí con Erdán me pasó una cosa muy fuerte y es que supe que era él. Es de esto que algo va más allá que una simple relación. Te das cuenta. Es como dices, este es el lugar. Y esta es la persona. Cuando tú te sientes protegido, cuando tú eres realmente como tú eres, eso nunca me había pasado. Claro. Siempre intentando sobrellevar otras cosas. Tus padres lo conocen, por supuesto. Por supuesto. ¿Y lo quieren? ¿Cayó bien? Mi madre lo quiere más a él que a mí. ¿Y vos conociste a las hermanas de Hernán? ¿A la hermana de él? A la... Bueno, él no tiene... ¿La hermana? Tiene una hermana, ¿no? No, tiene un hermano, pero vive en el sur, pero sobre todo a su madre, la que tiene un cariño. ¿Por qué creo que tiene una hermana? Que la veía en el bailando. ¿No era la hermana entonces? Es la que estaba en el bailando. ¿Sabes lo que él tiene muchas hermanas? Porque como tiene muchas amigas, la llama hermana. Puede ser por eso. De la vida. Puede ser... Tiene un hermano que vive en el sur. En el sur, sí, pero su madre. Y con la madre me decís que tenés una relación. Me encanta, me encanta. Además, una señora súper fuerte, muy cariñosa conmigo, me trata como un hijo más, a la que le mando, si nos ve, un besazo enorme a Irma y siempre está mandándome... Un besazo a Irma. Decime cuando lo ves bailar, ¿qué sentís? ¿Te enamoras más? A mí me eclipsa. ¿Vos sabés que yo se me cae en la...